hola amigos buenos días buenos días para todos como están espero que se encuentren muy bien el día de hoy aquí estamos miren ahí sí que hay inicio de semana cuál es el día de inicio de semana yo creo que es domingo será parece que sí algo así en verdad el lunes yo escucho que hay personas que dicen domingo y lunes nos encontramos ahí sí que cinco nomás porque pues siempre no ha venido todavía ya en breve pues viene él y siempre cuando viene pues viene de sonrisa oreja a oreja porque será porque su motivo estaba por su acetaminofendible es cierto entonces es el motivo de él y ahí viene bien y le dicen a chepe felicidades chepe te consiguiste una gringa bueno entonces el día de hoy estamos aquí porque hay muchos comentarios que están diciendo de que eduardo pues no habla está muy 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 mudo si está diciendo las personas de que mejor hubiéramos integrado un mudo que se hace que haga pero ni señas pero pienso porque era nuevo ahí se entiende y después de darle tiempo incluso hoy venía más como que platicaba más va hoy en la mañana es lo que le he dicho también que o sea que hable más en el grupo no tiene nada de malo que se acople con todos y a lo que me refiero de todos es a los demás grupos aunque no estemos juntos pero hay días que nos reunimos y se trata de bromear con todos o hablar con todos y la otra cosa es de que yo no le sacaba preguntas también entonces lo que está haciendo pero vos tienes que sacar las preguntas y todo es también por eso otra pena meterte a hablar con nosotros estamos hablando eduardo sí porque no no era tu turno no era mi turno y sólo te tocaba escuchar pero en algo se puede opinar pongamos estamos hablando nosotros aquí si vos tantías decir a mirar es que eso está mal decirle mire mucho eso no está bien también lo que ahora hacemos esto pero y qué tantías que hoy si ya venís más activo sí sí ya casi vamos agarrando confianza con todos ya ya vamos pero que estuviera te llevando le sacaran más plática es cierto ellos ya pulen a la gente no pues está bien y qué tal contra la pasada ayer el domingo bien bien estuvo bien porque fuimos al río afuera río entre amigos entre amigos y la yasmín no fue como la elisa le dije pero no quise me dijeron pero no tuve tiempo de ir a ocupar tenías oficios que hacen sí es que como no había lavado dos días antes y tenía un montón de ropa tenía zapatos que lavaba más ropa de mi hermano o sea no me quedó tiempo ya y por eso me dijeron una noche antes de que vamos al río y toda la cosa yo les dije que les avisaba les avise que me vaya que raro porque la yasmín nunca hace falta siempre está presente no se dice que se empezó a chutar ahí ando metida pero ahí ando metida se fueron excelente y pues a darle pues y levantamos el ánimo puede Eduardo sonríale la vida sí es cierto y que sí porque muchas personas están diciendo hasta que lo saquen mucha y sacarlo del canal porque no no hace nada nomás está mudo ahí yo creo que tampoco sacarlo solo así no se puede porque todos pedimos una oportunidad de trabajo algún día y también de que así como él fue que la pidió es para que no le eche ganas yo opino que está mal para que le eche más ganas yo sé que cuesta acoplarse porque nosotros con la lista también nos costó casi una semana ya después agarramos la onda dijo de estar molestando y toda la cosa sí porque si uno no bromea nunca se van a llevar bien con nadie y no hay risa no hay risa tampoco sí porque igual tú hasta que uno se adapta a las personas nuevas igual como dijo si uno no es chuta en hablar nunca van a hablar hablando pues ahorita ya son sinvergüenza así dicen muchas personas pues y yo digo de que pues se entienden nueva pero igual ya se voló varios días la cosa primero y segundo día todavía se perdona pero ya va para seis días y está lo mismo tiene que ser más chispudo pero igual así como hay comentarios de que más de gente también hay de chicas también ahí va así que le dicen que está guapo pero que espero que la gente dice que está chulo y toda la cosa porque está alto está flaco y toda la cosa y está bonito pero su pelo es o sea su corte pero ya es quisieran que se lo cortara que lo hiciera otro estilo así dicen ajá no calvo no no calvo no un corte normal digo ya si pues pero antes que voy a si te gusta tener tu pelo así adelante a mi anemia me da tener mi pelo así sueño me da yo lo que estoy en cabeceo ya con un pelo así largote entonces hay que levantar tal vez que lo quiere dejar que se lo corte para mi opinión sería bueno que lo cortaran pero anteriormente te lo quitabas así como Kevin o nada si, asi por un lado me lo asco ah y le lucía y por qué te gustó porque viste a Chicken que tira pienta así yo a Chicken yo a Chicken yo a Chicken o sea te gustó el flow de ellos si son ellos como no yo pero por peso pluma no peso pluma se quita así no, pero uno de los gallos el se lo hace así si, tiene su cola va a dejarse crecer su cola el también dice hijo, entonces como está la moda Yaritza ahí dijo el yo quiero ser Chicken si Yaritza no bueno yo le digo yo la molesta la llamé por su vaya, entonces está bien pues Eduardo entonces le llamas a la cola ya más o menos ya está más incluso hoy venía y iba a platicar iba de risa y pieza pues así tiene que ser si así tiene que ser porque yo miro que la mamá que está saliendo en unos videos con Isa habla bien incluso la hermana fue en una fue donde se armó la broma de la tele y pues si se vio que si 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 le dio las dos pero porque tenía razón si, es cierto así que hay que ser Eduardo también que hable más que se ha platicado es cierto si, tiene que platicar más no solo para la calle no solo para la calle así que en la calle si y en la calle como son también en la calle si es chingón en la calle si si así que en la calle si hablas macizo en la calle si peor con mis amigos y así hablas tan lento así no o sea levantarme la voz y como hablamos nosotros que onda vos que onda hablamos que a vos también sos de esos brutos también más que hablas despacio ajá yo también en los primeros días cuando entré así me dijera que hablabas muy muy lento pero ahorita me están diciendo que ya cállate Kevin la que no grita es la norma ajá así pues y de rojito y uno de los dos como que como que se anda muerto así no traete rojo yo traigo rojo ves cierto así veo yo también y Chepe no ha venido también no ha venido ya hace falta la Yasmin le dijo que viene su media naranja ajá hoy vino de naranja ven así fue de naranja su motivo de Chepe de venir su motivo de vivir de estudiar de toxiquear de toxiquear también excelente y está bien pues entonces vamos a ver si ponemos a grabar Eduardo para que hable aquí en el gloria que grabe que hable ustedes pero quien grababa anteriormente más en donde estaban ustedes la Elisa la Elisa quien más y Anderson y Eduardo no no él solo se dedicaba a jalarlos si fue a jalar a la gente yo lo miraba cuando pasaban allá en el montarrano los coches en el montarrano si Eduardo si entonces ahí si tienes que hablar así como hablas con tus amigos es cierto vas a seguir este es mi sabón pero igual pero en la broma si habló esa vez pero poco también poco poco también porque uno yo miraba que vos creo que le llegabas a preguntar cosas cuando le llegabas a preguntar ahí sí hablaba si es cierto vamos a tratar la manera de sacarle más preguntas y pedir su opinión más a él ahí que y que le va a decir a la gente de que si vas a tratar de mejorar o no Eduardo si porque o sea eso es algo de que se tiene que pasar va mientras vamos agarrando más confianza con con todos con todos porque así tiene que ser demostrarle a la gente que vas a dejar la vergüenza por un lado y ser sinvergüenza pero yo Teo y yo a veces hacer broma ay dios ya lo tuviera hasta cansado es cierto va a decir que ánimo para Eduardo y entrarle más porque ya te volaste la semana ya mañana mañana te volaste la semana y pues ya es tiempo y pues muchas personas piden una cosa y ya está de sacarlo y nada que ver amigos nomás de que pues tiene que mejorar más y pues él ya sabe de que hay personas que quieren que él ya le entre la colada maciza y él tiene razón porque ver un video y hay alguien que no hable no da ganas ver el video más bien aburrir está la persona y más ver otro video y peor si abre la boca y le agarra sueño peor todavía bueno entonces nos pedimos amigos gracias por todo y hasta la próxima adiós saludos 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 saludos